Y por supuesto cuando el Señor ve que es necesario, lo va a hacer Y es cuando tú tienes que buscar más de Él En medio de la prueba y la tribulación no te debes enojar contra Él Él te está forjando, Él te está formando, Él es tu alfarero Y en vez de enojarte contra Él, decirle Padre bueno, Dios bonito, Dios hermoso Dios, de dulce voz Como decía el salmista, refiriéndose a Él, el dulce cantor de Israel Con esa hermosa voz, con ese hermoso timbre de voz lleno de amor Escucharle cantar estas melodías debe ser lo más hermoso Lo más hermoso que hay en todo el universo Escuchar al Dios de la Biblia, al Dios de Israel Cantar Por eso la palabra lo reconoce como el dulce cantor de Israel Cuesta dulces melodías escuchar su dulce voz Debe ser lo más hermoso que debe haber sobre toda la faz de la tierra Y por eso comprender que el Dios que tenemos Dios, sabes, el Dios que tenemos es un Dios que canta Si es un Dios que canta Y canta lleno de amor y de ternura Es un Dios que canta lleno de amor y de ternura de Dios Es un Dios suave, muy suave Y se manifiesta la suavidad de sus palabras En la lengua Y revelando todo esto y comprender la dureza que hay en nuestros corazones Por supuesto Nos quebraron Amén Amén Amén